¿Qué sacrificio olvidarte si te quiero? ¿Cómo se quiere? A un amor que es el primero Hazla que vuelva, porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que la quiero ¿Cómo se quiere? A un amor que es el primero Hazla que vuelva, porque yo sin ella muero Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver ¡Que se oiga! Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido Pero es inútil, entre más por ti suspiro ¡Qué mala suerte, el haberte conocido! Pues te alejaste, sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quieras, que yo voy siempre te busco Con la esperanza, de mirarte solo un momento Que culpa tengo, de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabrá Dios, si jamás te vuelvo a ver A todas horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo Ni quien se apiade de mí Y tú tan ingrata querés Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en mi pensamiento Que me estás acariciando Y tú tan ingrata querés Y tú tan ingrata querés Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Soy piedra que con el tiempo Te has de tropezar conmigo Pero no cabe duda No cabe duda Cuando salgas a la calle Y tú tan ingrata querés Y tú tan ingrata querés Y tú tan ingrata querés Voy a escribir unos versos Tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón Compañero del gitano El día 21 de agosto Presente lo tengo yo En el rancho del Pasón Cuando la desgracia sucedió Les cayó la judicial Al melón iba a prender Pero dio muerte primero A don Salvador Rangel Que creía la judicial Que la llevaba segura Pero ahí se equivocó Se encontró la trancadura Pobre Tomás Castañeda Que a los tiros despertó Con su pistola en la mano Del tapanco se bajó Del tapanco se bajó Del tapanco se bajó Ya con su mal pensamiento Y al encontrar su rival Se dispararon a un tiempo Decía Tomás Castañeda Que en este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuala Y también de San Felipe Vuela y vuela palomita Para tener que limón Estas son las mañanitas Del afamado melón Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué andas contando Que ya te perdí? Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Pa' que andas contando Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Ven a mi brazo Dos prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Ay, si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Así en ese tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas Mi adoración Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti De mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Estaba humeando el tizón Y es que querían poner caldo Voy a cantar un corrido Que no podrán olvidarlo Y es que achizaban el horno De la caldera del diablo Se oyó la voz de Reuno Un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente Vamos a piscar manzanas Ahí les dejo un anticipo Y nos vemos en Chihuahua Por la prensa publicaron Por fuente de una embajada En un rancho del desierto Ahí en Búfalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Arriba la nole vieja Se miró en el FBI Y en los lugares mentados También muchos federales Y unos hombres engañados Pero el famoso R1 Ni los soldados Ni los soldados lo hallaron El amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos Las hogares le iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro El horno no es tapabullo Huele a azufre del infierno Lo acusan de muchas cosas Casi me la estoy creyendo Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno ¡Eso es el horno! ¡Eso es el horno! ¡Eso es el horno! ¡Hey! ¡Eso es el horno! El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Que largas se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Al romper el alba La niebla es ligera Amorito es el sol Que alumbra la tierra Que dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor Que largas se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Que le das consuelo a mi pobre corazón 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 Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y fiel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Boeme de amición, amigo de las barras De noche mi timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Desde niño fue muy pobre y de adobe fue su casa Desde que estaba plebillo se enseñó a sembrar la rama Ahora le tienen respeto a Efraín, el de las palmas Los años fueron pasando, con el tiempo todo cambia Los hermanos decidieron entrar de lleno a la mafia Dicen que no ha sido fácil, pero que aguantan la vara Con acento de ranchero y con una voz ladina Le brindo el apoyo a un hombre, el más buscado en la lista Le tienen mucho respeto al señor, el de la tuna En la sierra se acobija, en las cuevas ha dormido Efraín sabe de todo, que su padre lo ha aprendido La bendición de su madre lo acompaña en el camino Le duele mucho la muerte de su hermano, el 6-1 Por allá por Costa Rica fue encargado del chapito Trae a cuatrocientos kilos y se desplomó el boludo Los paisajes más bonitos, desde el aire adivisado Y aterriza en una pista, muy pegadita a su rancho Efraín se llama el hombre, el de las palmas Durango ¡Ai, que lo digo! ¡Ai, que lo digo! Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en tus ojos mis manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de a de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Voy a cantar un corazón Que es el del prieto Crispín Lo mató la judicial No les quisiera decir En el pueblo Villa Hidalgo Estado de Nayarit Llegaron a Villa Hidalgo Sin darles a malicia Enrique Díaz Enrique Díaz se escondió Con seis de la judicial Pa' que el prieto no lo viera Y así poderlo matar Un lunes por la mañana El prieto encilló su yegua Y le dijo a su familia Ya me voy pa' la parcela Se bajó bien su pistola Se fue por la carretera Lo alcanzó una camioneta Y el prieto se hizo pa' un lado Le hicieron varios disparos De su yegua lo tumbaron Le quitaron su pistola Y luego lo apuñalearon Toda la gente decía No lo podemos creer Que hayan matado a Crispín Sin poderse defender Otro hombre como era el prieto No volvemos a tener Vuela y vuela palomita Y dile adiós a Crispín El pueblo siempre te quiere Aunque tú no estés aquí Porque fuiste un hombre bueno Orgullo de Nayarit ¿Con qué me paga el cariño Que te tengo? Solo con verte Queda mi amor satisfecho Con que me pagas Las ofensas que me has hecho Pero en la ingrata Ahí con otro pagarás Sé que te quiero Es muy cierto Y no lo niego Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata Ahí con otro pagarás Sé que te quiero Es muy cierto Es muy cierto Y no lo niego Sé que te quiero Sé que te adoro Como el más rico tesoro Con que me pagas Estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata Ahí con otro pagarás Con que me pagas El cariño El cariño que te tengo Solo con verte Queda mi amor satisfecho Con que me pagas Las ofensas que me has hecho Pero anda ingrata Pero anda ingrata Ahí con otro pagarás Ándale pues